José N., uno de los principales operadores del grupo delictivo de Tepito, fue vinculado a proceso por un juez de la Ciudad de México. En su audiencia inicial, El Tomate, fue imputado por su presunta participación en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, posesión con fines de comercio, portación de arma de fuego, de uso exclusivo, del ejército y cohecho. Además, a José N. se le impuso medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, esto mientras termina el plazo de un mes, que fijó el juez para el cierre de la investigación complementaria. Cabe mencionar que, según las investigaciones realizadas por la Fiscalía Capitalina, el sujeto es uno de los principales operadores del grupo La Unión Tepito. Por otro lado, se le relaciona con la balacera ocurrida en septiembre del 2018 en la Plaza Garibaldi, donde murieron seis personas y otras resultaron heridas. Gracias por ver el video.